Qué lindo, agarrar esto, por favor. ¡Wow! Qué lindo estar acá. Acá salimos de la cama. El momento más lindo de todo. Buen ceste. Mirá. Mirá esto. Qué bebé. Ustedes saben que yo con esto ya... Ya soy muy feliz. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bienvenido, bienvenido. Tiene el tema de lo que es la... un tema de un homenaje que se hizo a nuestro presidente Vitalice, que es Rodrigo Paz Delgado. Y con él es el que fuimos campeones de la Libertadores, de la Sudamericana, esa época dorada, esa década dorada de las cuatro copas internacionales. El legado que deja es histórico. Vamos, primero, si quieres, a dar una vuelta por el tema de la sala de prensa, o sea, le bajamos a la cara. Dale, dale, dale. Me encanta. Qué orgullo. Ahí está. Nada más. Es nada. Es nada. Son nuestras... mejores posiciones de los que fue una gran dirigente. Yo no quiero despedirlos, pero... Yo tengo siete de estas. Mirá cómo aparece ahí tantas veces independiente, che. Mirá. Mirá. No deja de aparecer, eh. Mirá. No deja de aparecer. Hoy el estadio se llama Rodrigo Paz Delgado. Rodrigo Paz Delgado. Se puede decir también en la Casa Blanca. La Casa Blanca. Acá me van a sacar la Copa Libertadores. Es el orgullo de Liga de Quito. El único club de Ecuador que tiene... O sea, Ecuador tiene una Copa Libertadores y la ganó Liga de Quito. Exacto. Qué belleza. La Copa Libertadores. No sé si haría Mundial de Clubes. Se jugaron en el Manchester de Ronaldo. Ronaldo, Rooney, Madrid. Aquí se tienen algunas de las... De las Copas Nacionales. De los inicios de Liga. De presentaciones amistosos. Se jugó con el Real Madrid. Ah, sí. Sí. Mirá. Estas son las ondas de sonido que se producen cuando el hincha canta Yo te daré que es una de nuestras barras. Entonces, se pusieron acá unos captadores de sonido. Se escuchó... Se captó las ondas de sonido. Y se hizo una impresión 3D. Mirá. Y se entregó como que fuera una copa que da el hincha al equipo. Y es una copa que... Es una actividad que ha ganado premios... Premios de publicidad a nivel internacional. Perdón. El estadio tiene capacidad de 92.870 personas. Esto es lo más lindo de todo. Cuando apareces... Acá. Este momento... Es hermoso. Que lindo. Que bien se ve. Me voy a sentar acá en la de Gaba. Acá estamos. Espero que no te jodas. Agá va. Que estoy haciendo. Que lindo estar acá. Angulo. Caicedo. Que jugadores. Ahí está ahí. Papié. Brasco. Plaza. Hay mucho... En los estadios hay mucha capillita. En los vestuarios... Sí. Hay mucha virgen. Porque... Bueno, Ecuador es un país... Católico. Muy católico, ¿no? Sí. Igual que Argentina. Igual que México. Siempre encontrás... Yo también que estuve en México. En el estadio Azteca también. Hay como un lugarcito donde... Con la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen. Donde los jugadores también rezan. Ya salimos de la cama. El momento más lindo de todo. Qué lindo. No hay cancha sin balón. Lástima mi estado. Necesito hacerlo rodar igual, eh. Voy a hacer un golpe. Y esto es lo que estaba esperando yo. A esto vengo. No le voy a mentir. El turismo futbolero incluye un montón de cosas. Un montón de cosas. Incluye arquitectura, ¿no? Siempre digo, estamos conociendo el estilo. El estadio. Y ahora se viene otra parte del turismo futbolero que es la parte... El Hospitality. El Hospitality. El Hospitality. El Hospitality. Bueno, para nosotros es un orgullo el que hayas podido venir acá. Bienvenido al estadio de Rodrigo Paz Delgado. El feliz de estar acá. Queremos darte un pequeño presente por parte de la familia Liga. Por parte del equipo, de la hinchada. Queremos que te sientas como en casa y siempre serás bienvenido acá. Mirá. Mirá. Mirá esto. Qué belleza. Ustedes saben que yo con esto ya... Ya soy muy feliz. José me va a decir otra más, hermano. ¿Dónde la metí? Las cuatro estrellas son estrellas internacionales. Las cuatro estrellas internacionales. Las cuatro. De la Copa Libertadores. Copa Sudamericana. Recopa 2009. Y Recopa 2010. Qué lindo tener estrellas internacionales. Qué belleza es. Y esto de atrás. Bueno, gracias por esto. Esto es hermosa. Es hermosa. Es un gesto muy lindo. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Bueno, esto es un pequeño presente. Un puzzle. En 112 piezas. Esto lo voy a hacer con los chicos. Exactamente. Esto lo voy a hacer con Rita y con Ramón. Rita y Ramón vamos a hacer el... El estadio. Armar el estadio de Rodrigo Paz. Vamos a armar el estadio Rodrigo Paz en casa. ¿Esto para quién es? Para José. Mirá cómo ligaste vos, mi amor, también. También somos tus seguidores. Pero claro que sí. Qué belleza es. Mirá, mi amor. Por favor, ligaste camiseta vos también. Mirá qué linda. Pero cuando arranques a jugar al fútbol, gorda. Porque yo sé que vos vas a arrancar a jugar al fútbol algún día. Te tengo fe. No, no, no. No te lo esperaba. Me sorprendieron, eh. Me sorprendieron.